Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh my god Oh my god Oh Brickety Brickety Brayen, ahí está Pampira, Brayen Lois, tú vete para la flora, así te va a caer Brickety ¿Li cómo la va a coger? ¿Con el gafo chiquitito? Sí, el gafo este que está ahí Uh, Ryan, it's pulling, no? Ahí tiene Oh, wait, bring the rod back Wait, wait, wait Whoa, whoa, whoa Wait 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 Hey, you hold the rod back, alright? And Mira, mira, estoy yendo para allá Sí Ah, estoy, estoy, estoy Vente por afuera de él, Joey Pásate por encima Venga, keep pumping, Ryan And drilling it in Yo lo voy a dejar acá el mío, no? Deja que traiga el de él Y yo olvido de él Sí Well done, Ryan Icon Un dede, un dede 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 Puta, Puta, Mira ahí, Wow, 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 es un lindo. Bien, Y de voz. Yeah baby. Yeah baby. Yeah baby. Looks like a small tuna. A bit more Ryan. No, 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 no. ¿almanito eh? F***ing hell man, wow Ryan Have you caught? That's scary Ryan Now you're gonna hold it up, Ryan wait